En septiembre está programado el primer trasplante de órganos en el Hospital General de Occidente. Este será renal de vivo relacionado y se realizará a una menor de 11 años, informó el director del Hospital General de Occidente, Miguel Ángel Bandic Puga. Tenemos el capital humano, tenemos nefrólogos pediatras, nefrólogos que se dedican al trasplante, tenemos trasplantólogos, tenemos todo el equipo médico ya formado y tenemos una paciente femenino de 11 años que el donador es un padre, es un trasplante de vivo relacionado y nosotros lo estamos planeando para la tercera semana de septiembre. El equipo ya está realizando todo y estamos en contacto con el CETOC y además ya nos está apoyando el laboratorio que acaban de instalar ahora en el periodo del doctor Cruces para precisamente el apoyo de los trasplantes. Con esto el Hospital General de Occidente se incorpora a la lista de hospitales certificados para realizar trasplantes, informó el secretario de salud en la entidad, Antonio Cruces Mada. Vamos a entrar ya en el proceso en donde hoy día a partir de realizar el primer trasplante nos volvemos una oferta y aquellos pacientes que quieran venir a inscribirse a la institución serán bienvenidos a inscribirse. En la primera etapa de incorporación solo se realizarán trasplantes de córnea y renal y se dará prioridad a los pacientes en lista de espera del propio Hospital General de Occidente. Luyanis Salazar, C7 Noticias.